Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Letras Habladas. El día de hoy es nuestro episodio de platas, el episodio 25, así que estamos muy, muy felices que una aventura que inició, pues técnicamente así, como algo, un experimento, como un intento de acercarnos un poquito más a ustedes, pues ha concretado en 25 semanas ininterrumpidas. Bueno, una semana interrumpida nada más, en donde semana a semana hemos platicado con ustedes y ahora también hemos dado el salto a lo live, de hecho acabamos de tener un live el sábado pasado y estamos teniendo live continuamente, así que primero que nada agradecerles que nos escuchen, que nos vean, que nos acompañen, ya sea tanto en streaming como en directo. Bueno, y pues para ello, bueno, le doy la bienvenida a la, que siempre me acompaña, a mi cojos, a mi amiga, a Ana C. Sánchez Romero. Ari, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, felices, estamos de gala, este, 25 episodios, acabamos de cumplir un año en filosofía en la red, bueno, estamos aventando la casa por la ventana de festejos y alegrías. Sí, porque aparte ya se cumplió un año como comentabas también el sábado pasado, ¿no? De este renacer de las cenizas de filosofía en la red y bueno, también aquí del podcast, ¿no? Que estábamos cumpliendo ya el número 25 del episodio de aquí del podcast, bien rápido. Sí, pensabas que se me ha hecho, cuando veo los primeros episodios, porque a veces, pues los pongo a verlos en plan melancólico, los veo y me sorprende, es como, si viera pasar mucho tiempo atrás, es una sensación muy extraña, porque pues realmente, pues estamos grabando en septiembre, iniciamos en marzo, el primer episodio salió para el 8 de marzo, más o menos en nuestras fechas, y, y pareciera que, o siento cuando lo veo que es como si hubiera pasado mucho tiempo atrás, no sé, es una sensación ahí medio extraña, creo que el tiempo relativo, como decía Einstein, no sé, pero ahí es raro. Sí, bien rápido, ¿no? Yo, la verdad es que luego me acuerdo mucho, sobre todo cuando hacemos alusión a otros episodios, y veo de repente así entrando al canal de YouTube, y eso que nos acordamos ya tiene, no sé, no uno, sino como 10 episodios atrás, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque tú como, o sea, como nosotros que lo grabamos, que los grabamos, se nos pasan bien rápido, ¿no? Sí, 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 es, es, es increíble, es, es raro, pero bueno, igual luego si repetimos algunas cosas, disculpenos, pero entre tantas cosas a veces se nos, se nos va todo lo que decimos, así que, luego, luego divagamos, y pues también darles las gracias, porque estos recientes episodios, este, el de la amistad, hemos empezado a subirlo a Instagram TV, ha tenido muy buena recepción, entonces agradecerles a todos ustedes que nos sigan viendo por allá, y precisamente por ello, ya no nos vamos a detener en tanto preámbulo, porque Instagram solo nos deja subir menos de una hora, así que tenemos que hacerlos más cortitos, y vamos a empezar relleno con el episodio de hoy, tenemos un tema espinoso, sabroso, complejo, y hasta con un nombre que da para click date, no sé, Ari, de qué vamos a hablar el día de hoy. Sí, bueno, nosotros les comentábamos justo el, al final del, de la emisión pasada, ¿no?, que este episodio se titulaba Está bien, no estar bien, en donde íbamos a abordar como un poco este tema de la felicidad, por así decirlo, y de cómo se ha tergiversado un poco el significado que nosotros le atribuimos a esto, ¿no?, y qué significa ser de alguna manera, pues no sé, exitosos, pero también cuáles son sus implicaciones en un nivel, digamos, negativo, si realmente nos beneficia a un nivel emocional, o, o no es así. Y sí, va ligado mucho, creo que se puede ligar a varias cosas, uno de ellos es, eh, algo que se llama, o le llaman mucho porno inspiracional, que es como esta lluvia de mensajes y de cosas que nos dicen que tenemos que ser productivos, eficientes, felices, positivos, y creo que también, y lo comentábamos antes, eh, Aranz y yo, antes de entrar a grabar, podemos ligarlo mucho a algo que se acaba de, pues, de conmemorar, y una fecha especial, que es el 10 de septiembre, que es el Día Internacional de Prevención del Suicidio, y por qué lo ligamos de esta manera, o por qué lo intentamos ligar, porque muchas veces el no permitirnos estar mal, o no tanto el no permitirnos, el no aceptar por diferentes cosas que es lo que vamos a tratar de realizar aquí, el estar mal y el decirle a las personas que estamos mal, nos puede brillar dentro de muchos otros factores, y aclaramos esto, es como que solo un pequeño ápice dentro de todo, porque obviamente el suicidio tiene muchas más aristas, y es una situación mucho, mucho, muy, muy diversa, muy compleja, pero una de esas situaciones es la depresión, es esta angustia, y cuando una persona se le reprime, a que reconozca, y a que pida ayuda, y a que grite, porque a veces lo grita, pero lo grita en silencio, y lo grita en silencio porque tiene miedo a ser juzgada, tiene miedo a que se burlen, tiene miedo incluso a verse ridículo, porque muchas veces, si hay como que esta empatía, si te quebraste el pie, pues bueno, no puedes hacer cosas porque te quebraste el pie, pero si te rompieron el corazón, tienes que hacer cosas aunque te rompieron el corazón, y este desmérito un poco hacia lo emocional, creo que propicia mucho, en ese caso, el suicidio, y las depresiones, y como que también esta lluvia constante de, no podemos estar tristes, no debemos estar tristes, debemos ser eficientes, productivos, responsables, y salir siempre adelante, aunque anímicamente nos lleve la, diríamos, coloquialmente acá en México, nos lleve la tostada, no, no se ve, o andemos con la cobija hacia abajo, no sé esa parte de cómo lo ves tú ahí. Sí, creo que incluso lo comentábamos con Miguel, antes de empezar a grabar, pero es esta parte de que, pues al final, todo lo relacionado con lo emocional, en este caso la salud mental, las enfermedades mentales, aunque ahorita ya están teniendo como mayor concientización en redes sociales, sobre todo, sigue siendo un tabú en muchísimos aspectos, porque es muy fácil hablar de eso, pero una vez que o lo vives tú, o lo vives con una persona cercana, pues realmente nadie te enseña cómo es que tú debes, o no sé, las acciones que tú puedes tomar, en caso de que sea una persona cercana, o incluso cuando tú, como tú dijiste, ¿no? O sea, cuando lo vives en carne propia, pues empiezas a tener como muchas sensaciones, muchos sentimientos ambivalentes, y entonces es muy complicado que tú puedas externarlo sin de alguna manera sentir como esa angustia, esa preocupación de cómo va a hacer esa recepción, ¿no? Allá afuera. Es que hay muchos prejuicios, está la parte de, no sé, a lo mejor, incluso socialmente pueden entender que una mujer de cierta edad, este, se va a sentir triste por esta situación, pero quizá una mujer que ya es madre de familia, que ya tiene tres hijos, por eso que tiene un hijo y que es una mujer exitosa, no puede sentirse triste porque pues ya tiene responsabilidades, o un chico a lo mejor de 10, 12 años, pues es muy infantil si se siente triste, y un empresario, un hombre exitoso, o no sé, un jefe, un CEO de alguna empresa, pues ¿cómo se va a sentir triste? No tiene ese permiso. Y eso es, eso es apremiante porque estos prejuicios creo que nos llevan a castigarnos y a autoflagelar a nosotros mismos y al, al incluso a tener como que ese abismo de tristeza o ese abismo de, de sentimiento encontrado, no poder externarlo, ¿no? Y sentir pena de externarlo. Y creo que cuando tienes pena, incluso con tus seres queridos, incluso no sé decirle a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a lo que sea, me siento triste, me siento mal. Y el que no se te permita inconscientemente hacerlo, te lleva a muchas cosas, ¿no? Te lleva a teoría, a muchas situaciones. Y antes de que se me olvide, y haciendo un gran paréntesis, algo que es muy importante, y ahorita que comentabas las redes sociales, hay una función muy interesante en Instagram, a lo mejor muchos ya de ustedes lo saben, pero si por algo tú en el buscador pones suicidio, en el buscador de Instagram, y le das buscar, te lleva automáticamente a una página, en donde te da varias opciones, para que te contactes a centros de ayudas, que están vinculados al país de donde estás, para que tengas asistencia médica en instantánea o por remoto. Entonces, bueno, eso es como quizá un matiz ahí de, antes de que se me olvide, lo de las redes sociales, que es algo que precisamente están tratando de hacer, pues, todos estos medios, dentro de todo lo malo que a veces les hemos criticado, también estas cosas buenas, que quizá dentro del alonimato también, que permite la, o las redes sociales, y que te permite a lo mejor ponerte auténtico, ¿no? Y transparentarte, quizá crearte un perfil falso, y ponerte a mentar madres, o ponerte a evitar cosas, sabiendo que nadie va a saber quién eres, quizá esas pueden ser cosas buenas, ¿no? Porque al final del día también tienes que estar animando, tienes que sacarlo. Y esta parte de los prejuicios, también me lleva mucho a pensar, en el sentido de cuando, en esta onda de estar bien, de que tienes que ser eficiente, tienes que ser productivo, ¿cómo la sociedad misma te obliga a que te autoexijas, tú ser eficiente, tú ser productivo, tú ser exitoso? Siempre, cuando logras algo, siempre es, ¿y qué viene adelante? No te dan incluso, incluso a veces no te dan como que, chance de disfrutarlas, digo, que conseguiste, no sé, te titulaste, y bueno, ¿y ahora qué sigue? Este, ya tú vas a meter la maestría, o ya tú vas a hacer esto, y no te dan como que el permiso, oye, espérame, apenas acabo de terminar, déjame disfrutar lo que, y como que quizá esto, aunque a lo mejor muchas personas lo hacen en buen plan, o sea, de motivarte, de incentivarte, quizá también esta parte de como que presionarte, y no es que digamos acá la generación, no nos presiones a los chicos, o sea, sino en ese sentido de, dejarte vivir, y dejarte saborear las cosas, pero bueno, no sé, cómo lo vas a estudiar. Bueno, concuerdo con lo que dices, ¿no? Y ahorita, es que creo yo que, por, pues, por todos los estímulos que recibimos allá afuera, incluso por lo que se nos exige de nosotros, en todos los niveles, ¿no? en un nivel académico, en un nivel profesional, como que nos saltamos procesos, ¿no? O sea, yo siento que en muchas ocasiones queremos llegar rápido a las metas y a los objetivos, y nos olvidamos de que los procesos son importantes, y esto al final creo que desencadena en cosas como muy, pues, lamentables, ¿no? en el sentido de que, por ejemplo, esto también creo yo que está ligado con, con que como seres humanos nos incomoda la tristeza o el no estar bien del otro. Entonces, en nuestro afán como por querer hacerlo sentir mejor, muchas veces perjudicamos en vez de ayudarlo realmente, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente, hace, hace poquito veía un, una, un post en Instagram que hablaba del duelo, pero del duelo en cuanto a cuando una persona pierde a su mascota, y decían que ese tema era un tabú, ¿no? Porque decías que, o sea, cuando es una persona quizás lo entiendes, y de alguna manera dejas que las personas, bueno, o sea, entiendes que están pasando por un proceso muy doloroso, ¿no? Pero cuando es tu mascota, no lo, no lo ves así, o sea, te dices, le decían así que las típicas frases eran como, pues, te compras otro perrito, o no pasa nada, ¿no? O sea, pero me refiero a que al final hay muchísimas cosas o muchísimos procesos que no respetamos, y no necesariamente porque no respetemos, al otro, sino porque no logramos entenderlo. Por ejemplo, cuando, en esta situación del duelo, ¿no? Cuando alguien muere, es muy común que oigas a la persona decirle cosas como, supuestamente, para alentarlas a que se sientan mejor, pero en realidad no haces nada, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, este, pues, es que esa persona tenía su tiempo, y tú no te preocupes, este, todo estaba en los planes de Dios, ¿no? que no creo que sea como lo más importante decir en ese momento, porque yo entiendo la intención de esa persona al decirlo, pero al final estás diciéndolo como, sáltate ese proceso de dolor, o sea, se fuerte, trata de ya no sentir nada, y entonces omite lo que, lo que está pasando, ¿no? Es como omitir tu dolor, y pues nosotros sabemos que el proceso de duelo, o todo, cualquier proceso que nosotros, pues sintamos, es como fundamental para llegar a algo en específico, ¿no? De cierta manera el duelo es como un reacomodo de tu persona para acostumbrarte a esa ausencia que ya no vas a tener, ¿no? Pero en general me refiero a cualquier tipo de proceso, ¿no? Creo que olvidamos mucho eso, porque estamos como muy enfocados, primero, en llegar a esas metas y a esos objetivos, y otra, pues, por lo que decía anteriormente, ¿no? De que nos incomoda, el no estar bien del otro, bueno, así que, ¿qué opinas tú? De eso. Ahorita que las de las mascotas, y le voy a mandar, le mando un saludo, no voy a decir el nombre, pero alguien, me dio gusto cuando, yo pasé hace, recientemente murió, murió una mascota, murió una perrita, con la que conviví más de 15 años, desde chiquita hasta muy viejita, y cuando sucedió, ese día, bueno, sucedió como a mediodía, que yo en la tarde, noche, tenía que hacer una, tenía un zoom, tenía una situación aquí, sobre filosofía de la red, cuando, cuando sucedió, pues yo, me pegó, lo sentí gacho, y sabía que tenía este, este compromiso, y me vinieron a la mente dos cosas, una, inventarme algún pretexto, y decirle, ¿sabes qué? Cancelamos por X o Y o Z, o a ver qué invento, se me fuera, no sé, alguna cosa, dije, a ver qué pienso, y la otra decir la verdad, decidí, lo segundo, me mandé mensaje, le dije, ¿sabes qué? Necesitamos cancelar, porque, acabé de morir mi mascota, incluso, quizá no lo justifique, pero quizá yo, a lo mejor, lo puedo ver, en el apego que se tenía, por la relación que tuve con la perrita, de 15 años, la vi desde, bebé, nació en mi casa, hasta, murió en mis brazos, entonces, pues fue una, una relación muy grande, y, pues la perrita vio, mi crecimiento de, de adolescente, de joven, de adultez, que me acompañó en este proceso, y yo le dije, a esta persona, ¿sabes qué? Murió mi perrita, y no me siento bien, necesitamos, no, no puedo tener la llamada contigo, el día de hoy, porque, no me siento bien, cancelamos, y lo volvemos a agendar, cuando lo pensé a hacerlo, pues sentía esta parte de, híjole, que va a pensar de mí, a lo mejor va a decir, que este, el stack se queda, no sé, se me vieron muchas cosas en mi cabeza, pero al mismo tiempo, y eso me gustó, que tuve este atrevimiento a hacerlo, y a no tener, pena al decir las cosas, y, y decir simplemente no me siento bien, y está bien, no sentirme bien, tengo este dolor, tengo este sentimiento, es mío, a mí me pega, y yo no voy a estar bien, frente a grabando, lo que sea, o voy a estar hablando contigo, no me voy a sentir bien, haciéndolo, y pues no puedo, y, pues, te pido respetes este sentimiento, me gustó también, afortunadamente, y la persona, pues también, a alguien manda saludos, si nos está viendo, pues sí, fue empática conmigo, y lo aceptó, y lo entendió, y me comprendió, y se reprogramó después, pero fue esta parte, y esto, ahorita lo saco, por lo que dijiste, las discutas, pero es algo, que yo he tratado, de venir practicando, de como, siempre, cuando damos, una, cuando, no queremos hacer algo, nos da como pena, o nos da como miedo, reconocer que no queremos hacerlo, y siempre buscamos, alguna cosa, para, no es no vernos mal, o vernos bien, sino simplemente, no decir que no queremos, o que no podemos, menos, y, y cuando lo haces, estás pensando en la otra persona, pero no pienses en ti, y simplemente, si te invitan a salir o algo, llegas a enviar, cuando, bueno, cuando podías salir, todavía, llegas a lo mejor a inventar, algún pretexto, para, no, tengo algo que hacer, o lo que sea, y no puedes decir simplemente, o incluso estoy cansada, o lo que sea, pero no te das el, el valor de decir, no tengo ganas de hacerlo, simplemente, no pasa nada, y es algo que, debería ser algo más común, que nos debemos permitir, porque eso al final del día, te hace sentir bien a ti, o sea, te ayuda, porque eres, eres hasta más sincero, eres auténtico, eres, eres transparente, sabes que no tengo ganas, punto, no pasa nada, y no, no por eso no es que me caes mal, o no por eso no te quiero ver, o no por eso no, no te quiero, no te gusta, no, no lo quiero hacer, no me siento cómodo, así en fluya, o una comida, o lo que sea, o sea, el, el, atreverte a decir la verdad, el, el decirlo, realmente te ayuda, es, es un proceso que te cuesta, o sea, es, es porque tienes ese chip, o sea, es ese chip de, te invitan a un lado y, no, no sé, no me deja mi mamá, si eres más pequeño, o no esto, en vez de decir simplemente, pues ni le voy a preguntar a mi mamá, porque no lo quiero hacer, entonces, creo que el, el permitirte quitarte estos pretextos, y el darte este salto, a tener valor para ti, y el valuarte tú, te ayuda muchísimo, como personas, digo, es un proceso que tarda, y es un proceso que, que no es fácil, como que, simplemente decir no, porque como que no estamos acostumbrados a decir no, no nos gusta decir no, pero ayuda, mentalmente, y en este contexto, te ayuda mucho a, a permitirte estar, no tanto ni bien ni mal, sino simplemente hacer, hacer tú, y, como que liberarte de estas cargas sociales, aunado a esto, hablas mucho de esta, de las respuestas, de cómo nos, nos ventamos estos procesos, yo veo mucho siempre, bueno, esta parte de que siempre estamos pensando en los resultados, en ser, en ser, en ser, y también al parte de estar pensando en los resultados, creo que a veces nos ponemos la vara muy en alto, y la estamos presionando demasiado, y queremos como que, comernos la torta antes del recreo, diríamos, no, o, o agarrar todo el bocado, y no ir paso por paso, no ir como que saboreando, y no ir como que, con la canción, despacito, saboreando las cosas, y era esto que hice, incluso pude hacer un conecte con filosofía en la red, porque, podemos ser muy ambiciosos, y, creo que ese es el riesgo, como coordinador, de querer, comer del mundo, y querer buscar, y querer hacer, y siempre en las metas, que estoy planteando mes en mes, y las cosas, y los objetivos que se van planteando, aunque a veces se superan, por mucho, o por poco, siempre trato, de ser parlatino, de ir despacio, porque si nos queremos comer el mundo, y si quiero como que, ambicionar tanto, puede que lo logre, puede que no lo logre, pero, al final del día, es exigirnos más, y es como no disfrutar el proceso, y es mejor como que, diría un proverbio bíblico, todo tiene un tiempo bajo el sol, y es esperar, que todo salga, cuando tenga que salir, y creo que en ese momento, en esa situación, socialmente, es todo lo contrario, siempre es, tienes que dar resultados, tienes que hacer más, y si conseguiste, no sé, poniéndolo en filosofía, en la reta que se vea, no sé si conseguiste, tanto número de visitas este mes, este mes tienes que duplicarla, hacia el siguiente mes, los tienes que triplicar, y tienes que ser exitoso, o en una empresa, que en una empresa se entiende, porque, pues tienes que ganar dinero, pero al final del día también, tienes, tienes más, más, y no es como pues, dejar que las cosas vayan, mejorando, pero saboreándolas, pero bueno, no sé, ¿y tú qué piensas de todo ahí? Bueno, ahorita con lo primero que decías, me resultaba interesante, porque, como, o sea, es irónico, ¿no? Como en muchas ocasiones, cuando no queremos hacer algo, porque no nos sentimos bien, ya sea que te sientas triste, ya sea que te sientas abrumado, o cansado mentalmente, como que tratamos de, si somos sinceros, o sea, se ocurre que somos sinceros, respecto a cómo nos sentimos, ¿no? Y le decimos a alguien, ¿sabes qué? Te iba a ver hoy, o te iba a ver mañana, pero la verdad no tengo gana, o lo que sea, este, cómo tratamos de justificar nuestros estados mentales, o el hecho de no sentirnos bien, lo tratamos de justificar como si fuera poca cosa, y digo que es irónico, porque también, pues estos estados emocionales, no es algo como que, no es como que sean estados aislados, o sea, que los experimentemos, no sé, qué te gusta una vez al año, o no sé, este, una vez cada dos meses, sino que son constantes, o sea, se me venía a la mente incluso esto de que ya es este, hay un hashtag, ¿no? en Instagram que se dice Domingo de Bajón, y entonces es como nosotros siempre nos estamos moviendo, o sea, fluctuamos muchísimo en estos estados, ¿por qué? Porque al final somos seres a los que les pasan muchas cosas a lo largo de un día, y ahora imagínate, a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, entonces es completamente normal que tengamos como momentos en donde digamos, no tengo ganas de hacer nada, o sea, porque simplemente no tengo energía mental ni emocional para hacer esto, ¿no? Pero cómo tenemos que justificarnos, ¿no? Cómo sentimos esta necesidad de justificarnos con el otro, y este, porque tenemos como ese miedo, no sé, a vernos débiles, o a que la otra persona piense que somos flojos porque no queremos hacer algo, ¿no? Entonces es como que irónico que tratemos de justificarnos en esto, y la otra es que me acordé de un libro que se llama La sociedad del cansancio, que escribió Byung Chulhan, y él habla mucho como de esta parte, ¿no? De lo que decías, ¿no? O sea, al final como de, pues no nos damos mucho tiempo, y ya me acordé de una frase que le comentaba yo a Miguel antes de empezar a grabar, que era... Somos los chicos del dicho. ¿Tú te acuerdas de dichos? Yo me acuerdo de tweets y de posts. Totalmente. No, pero esta es de una frase que vi, que decía que, que cuando, que irónicamente, ¿no? Cuando tienes, este, que siempre estamos pidiendo tener mucho tiempo para hacer las cosas, y siempre estamos reclamando no tener tiempo para lo que queremos hacer, y que cuando nos dan tiempo extra para hacer algo, no hacemos otra más que buscar cómo matar ese tiempo, ¿no? Y creo que es muy cierto. Y él decía que lo, lo, lo duro de una época como la nuestra, de una época, pues de sobresaturación, pero también de un exceso en redes sociales, en tecnología, era que ahora nosotros nos explotamos a nosotros mismos, ¿no? Y decía, eso es mucho más peligroso que una empresa o tu jefe te explota a ti mismo, porque de alguna manera te sabes explotado, pero cuando tú te explotas a ti mismo en todos los sentidos, de que no te das ni siquiera descansos, ¿no? Para, para poder, ya sea recuperarte de un estado mental o como lo decíamos, de un duelo, etcétera, este, es muy peligroso porque entonces tú te explotas a ti mismo, pero no lo ves como explotación, o sea, sino lo ves como es que tengo que hacer más que los demás, porque los demás también están haciendo, y entonces yo no estoy haciendo nada. Entonces él habla mucho como de esta parte del, de, de que teníamos que darnos estos lapsos de tiempo, porque al final eran curativos, pero me, me acordé de eso ahorita que dijiste, porque al final, pues, pues en, los que más nos presionamos, los que más tratamos de ponernos esas metas altas, que no creo que sea malo ser ambicioso, pero creo que es muy fácil caer en el exceso, ¿no? Cuando no sabes bien a dónde quieres llegar, ¿por qué quieres llegar? Y este, y principalmente, ¿cuáles son tus prioridades, no? Cuando una persona se explota a sí misma, creo que es porque se pone como ella hasta el último, o sea, ella no es su prioridad, sino la meta. Creo que desde ahí estaríamos empezando mal, ¿no? No sé, yo pienso que en cualquier meta que te pongas, la meta, en todo caso, va en segundo lugar, pero tú vas primero. No sé qué piensas tú de eso. Eso, bueno, antes de que se me vaya, pues sí, todos los vicios y todos los excesos son malos. Quisiera tomar algo de lo ahorita, de lo de tus frases, la parte de frases, pero antes hay algo que, y yo celebro, yo me gusta y lo admiro de las, a las chicas en particular que lo hacen, porque yo lo contrasto mucho por ejemplo con, con mi mamá que se sorprende mucho, y creo que las personas de cierta franja de edad, como se, antes era como que un tabú, era, sí, un tabú, lo que era la regla, dice que era algo que, incluso para ir a comprar una toalla, se daba en papel, este, oculto, no se veía, obviamente una mujer, no sé, de los 60, de los 70, de los 80, quizá incluso de los 90, no se iba, no le iba a decir a nadie, o a lo mejor a un hombre, o a su, a su novio, a su pareja, es que estoy en mis días, ¿no? Y ahorita es algo, cada vez más común, en el que, las chicas, tus amigas, de repente dirán, sabes qué, me siento mal, me siento del nabo, porque, pues me llevó Andrés, o se me bajó, o estoy en mi periodo, o lo que sea, y es algo que se ha vuelto más, o al menos, bueno, tengo contacto con muchas chicas, y se me ha vuelto algo más común, y, y es algo que, que sorprende en las personas más grandes, o sea, como, cómo se atreven a decir algo tan privado, tan íntimo, tan, pero yo lo veo en la parte, en cómo, no es que se justifican, pero es como que compartirte esa parte de, sabes que hoy me siento del nabo, me siento mal, tengo este permiso para sentirme mal, y lo hago, te lo digo, entonces creo que en esa parte, al menos en algunas cosas, o quizá en algunos matices, se está dando este rompimiento de paradigmas, y te estás dando, y te estás libertando de, de poderlo decir, ya no incluso solo a tu pareja, a tus amigos, a tu, llegar, y, sabes que hoy me siento así, todos mis días, y me siento mal, y, lo que sea, y esto te hace, como que darte este permiso, ¿no? y, y pensar en ti, y decir, bueno, me siento mal, y, y pues, punto, me siento mal por, por esta situación y ya, entonces creo que, bueno, en este sentido, bueno, al menos, igual, me darás tu punto de vista, pero en este sentido, creo que es algo, bueno, al menos, yo lo veo como algo muy, muy bueno, eh, tomando la parte de lo que dices, este, de tu frase, bueno, una, en los descansos, eso de tomar descansos, se parece bien, pero creo que no caer al exceso, de agendar los descansos, porque luego también, hay gente tan, no criticamos a nadie, porque incluso hasta yo llevo agenda, entonces, no criticamos a nadie, pero, cuando llegas al extremo de agendar, eh, de tres a cuatro de la tarde, voy a ver televisión, y voy a descansar, y de, es como que, también como creo que es, decir de plano un día, hoy no hago nada, o hoy voy a dejar que, pues el viento decida lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que también, no es que matizar tanto tu vida, porque luego, tenemos como que este vicio, de todo tenerlo fríamente, digo, a lo mejor es pedrada para mí, porque la filosofía en la red, funciona fríamente programado, pero, el no tenerlo tan, en ese sentido, tan, 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 tan meticulosamente, este, de tal a tal hora, de nueve y quince, a diez quince, hago esto, de tres quince, creo que llegar a ese extremo también, no vale, incluso aunque en ese extremo metas descansos, ¿no? Porque hay muchas personas que planean su día, y dicen, de tal a tal hora, es mi hora de lectura, y hasta ponen el mentado podomoro, y, ¿saben qué? que solo veinte minutos, suena el relojito, lo cierran, y a lo que sigue, entonces, creo que, o sea, es como que ser más flexible contigo mismo, y en la parte de lo que dices de este, de tu exigencia, me viene mucho, y me gustaría conectarlo con lo que pasó con el COVID, cuando, cuando de repente, un buen día, a la mayoría nos dijeron, ¿saben qué? pues se quedan en su casa, y se va a trabajar en su remoto, y van a quedarse ahí, calmaditos en su casa, y pues vamos a ver qué hacemos, incluso hubo empresas, hubo universidades, hubo instituciones en donde, hubo un margen de tiempo en donde, pues fue realmente vacación, ¿no? Porque en lo que, la institución se organizaba, creo que si contratamos Zoom, si contratamos esto, si hacemos esto allá, para tratar de, hacer funcionar, de manera remota, algo que habitualmente estaba presencial, la gente empezó a estar deseos, empezó a no saber qué hacer, y empezaron los booms de los podcasts, empezaron los booms de cuentas de Instagram, empezaron los booms de cualquier tipo de cosas, a meterse a cursos, a las escuelas empezaron a sacar cursos, empezaron a hacer su agosto de curso de cocina, en línea curso de tal idioma, en curso de esto, y la gente empezó a consumirlo, con esta necesidad, de no saber qué hacer con su tiempo libre, que llegó un momento en donde, supuestamente todos exigíamos, porque llevábamos una rutina, hijo le quisiera tener más tiempo libre, hijo le quisiera descansar, hijo le quisiera a lo mejor una semana no ir al trabajo, para llevarme la like, y cuando de repente se te aplicó, y se te hizo realidad, mucha gente se acaba de decir, ¿y ahora qué hago? ¿O qué pasó en las familias? Que hubo, desafortunadamente hubo más violencia, pero también hubo más peleas en casas, las familias empezaron ahí como que, no estaban acostumbradas a interactuar todo el día, y entonces se empezaron como que, se empezaron a desconocer, porque era nada más, despierto en la mañana de desayuno, y te veo hasta en la noche, y hola buenas noches, gracias por la cena, y me voy a dormir, y empezaron a convivir todo el tiempo, y como esto, pues esta parte que mencionas, tú estás, te sentidas de, no saber atesorar las cosas, y el de repente decir, si te encontrabas en la cama, te despertabas a las nueve de la mañana, híjole, ya no me desperté temprano, ya perdí, ya desperdicé mi vida, y esta frase, no es solo de unas personas, porque lo he escuchado de muchas personas, sentir que si no haces algo en tu día, estás desperdiciando tu vida, y es algo de muy viejitos, porque muchos viejitos decían, no sé, yo tenía una bisabuela que decía, que siempre se ponía a ser despertada, y se ponía a hacer cosas, porque tu frase era que, ya se había ganado la papa, ya se había ganado la comida, era como que se tenía que merecer, el poderse ganar la comida, y aunque es algo que viene de muy antiguo, ahorita es como que, incluso el mismo no es como el sentir, tengo que, si no es ganarme mi alimento, si es ser productivo, ser eficiente, hacer algo, no desperdiciar mi vida, pero bueno, no sé tú qué piensas de todo ello. Sí, creo que, sobre todo en la pandemia, ahorita que comentabas todo esto, pues ya es tal cual, viene la frase que había dicho, que todo el tiempo nos quejábamos, decir, es que no tengo tiempo para hacer esto, es que no tengo tiempo para hacer tal cosa, o para mí, y luego de repente la pandemia, porque la mayoría de la gente, sobre todo en ciudades, en ciudades como, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde el tráfico está horrible siempre, te tardabas muchísimo tiempo trasladándote tan solo a tu trabajo, y así en muchísimos lugares, entonces estamos hablando de un margen como mínimo de dos horas, y entonces irónicamente cuando tienes ese tiempo, ya no sabes qué hacer con él, ya no ocupas de lo que supuestamente lo ibas a ocupar, sino que todo lo contrario, aunque igual dependen del tipo de, o sea, bueno, de las personas, pero habrá unas que de verdad sufrieron muchísimo en decir, es que tengo mucho tiempo libre, ahora ya no sé qué hacer, y habrá otras que dijeron, bueno, voy a hacer esto, que realmente sí, lo quería hacer desde hace mucho tiempo, antes el tiempo justo era un pretexto, pero ahora ya lo tengo, pero creo que todos de alguna manera nos enfrentamos a eso, porque fue una dinámica completamente distinta, incluso no nos vayamos muy lejos, hay personas ahorita que ya están regresando a presencial, dicen que se le desfasaron todos los horarios, entonces el hecho de levantarse ya más tarde de lo que antes se levantaban, lo ven imposible, pero no solo eso, sino que sienten culpa, porque ya antes, porque dicen, es que antes me levantaba a las cinco de la mañana, y ahora me despierto a las ocho, y por más que trato de levantarme antes, pues me siento culpable, porque siento que perdí tiempo, entonces pues está también como esa parte un poco extraña, pero también es lo que nos ha llevado la pandemia, y de esta parte que tú decías de los estados emocionales, sobre todo de las mujeres, me acordé de un libro que estaba leyendo hace algún tiempo, que se llama In The Flow, lo escribió una persona que es como experta en el ciclo femenino, que se llama Elizabeth, y ella comentaba esta parte de que al final, todo estaba estructurado de acuerdo al reloj de las 24 horas, pero que estaba muy ligado a la parte hormonal de los hombres, entonces los días se estructuraban así, entonces estaban acostumbrados, o sea que al principio tenías como un encendido, y una energía muy potente al inicio del día, y después en la tarde era como una energía ya más dispuesta a platicar, a salir con tus amigos, etc., y al final era la hora de relajarse, entonces de que llegabas, veías la televisión, etc., y ella comentaba que esto no estaba mal, pero que cada persona tenía su propio reloj biológico, y te ponía a reflexionar sobre esta parte de que, bueno, al final cada persona va a decidir cómo descansa mejor, hay personas que te dicen, yo soy más nocturna, o yo soy una persona que en las mañanas así tiene toda la energía del mundo, y te decía, pero al final también hay otros relojes que son muy importantes, el reloj biológico, y ahí es cuando ya hablaba de lo que estaba comentando, de que los hombres tienen este reloj que funciona 24 horas, pero al final las mujeres tienen un reloj biológico muy distinto, que no dura 24 horas, sino dura 28 días, entonces esos 28 días ella está fluctuando con eso, porque también en la parte de la menstruación es como muy importante que ella sepa distinguir qué pasa antes de su ciclo, qué pasa después y qué pasa en el inter, entonces decía justo que era muy importante también para la mujer, ahorita que hiciste mención de eso, pues hacer no de todo esto un tabú, porque decías que a lo largo del mes ella fluctúa como todo el tiempo en distintos, por sí cambios hormonales, pasa por muchísimos cambios hormonales y también por muchos estados emocionales, y el que no se le permita o que se le vea como algo raro, pues no expresar cómo se siente, también influye muchísimo en cómo ella va a dividir sus días y a decir esto es lo que tengo que hacer, que no precisamente tiene que ser de acuerdo a un reloj de 24 horas, pero también esto lo puedo trasladar a que cada persona puede ahora sí que acomodar su vida y su ritmo cotidiano de acuerdo a cómo mejor le funcione, no porque te levantes a las 5 de la mañana, quiere decir que vas a ser productivo, o no porque te levantes y no hagas ejercicio todos los días, quiere decir que entonces ya eres menos, o que estás haciendo menos que los demás, Sí, es que estamos ante esta lluvia constante de que tienes que poseer fitness o desayunarte, bueno, nadie desea desayunarte tu bol de frutas o hacer cosas, y bueno, algo que creo que es lo más importante es esta parte, no es a veces la cantidad, sino la calidad, no es tanto tampoco lo que hagas, sino cómo lo haces, y en la productividad se nos enseña mucho lo contrario, tienes que estar haciendo cosas, tienes que estar eficientemente, tienes que estar y no puedes parar más que desayunar, almorzar, lo que sea, y seguir, pero en esta constante lluvia es lo que te lleva a esta parte de sentirte afirmado, y yo lo comentaba con Ari, también hay algo que me llama mucho la atención, y pasa mucho que últimamente está viendo que a los niños, a los peques, les están haciendo ya agendas, en donde de tal hora va a la escuela, de tal hora va a hacer su tarea, de tal hora tiene un curso, y todos los días le meten algo, y no hay como que una ventana, una oportunidad para que el niño a lo largo de la semana sea niño, y creo que estamos metiendo, si le estamos metiendo esa cultura a los niños, en donde ya le pintas en la puerta del refrigerador, lo que tiene que hacer todo el día, y cómo lo tiene que hacer, y qué tiene que hacer, o si tiene objetivos que cumplir, o si tiene que lograr ciertas cosas, pues obviamente esta personita va creciendo, y se va quedando con esta cultura, porque a finalidad, si tú lo educas desde los seis años a los doce, con un ciclo de agenda, pues obviamente a los quince, el pobre chamaco va a traer ese chip, y obviamente de grande va a traer esta cultura, y cómo esto, lejos de ayudarte, es muy orillado a veces también por la presión de que, pues tienes que saber inglés, tienes que saber esto, tienes que hacer notación, tienes que hacer no sé qué, tienes que no sé cuánto, porque el otro niño en enfrente lo hace, o porque si no, no vas a poder entrar a tal universidad, o vas a entrar a tal escuela, o estás desperdiciando tu infancia tan bonita, y tan privilegiada de tantos años, y cómo te vas a sentar a jugar videojuegos, y perder el tiempo, en lugar de hacer algo eficiente y productivo, y creo que esta cuestión de perder el tiempo, también está como que muy en tabú, porque muchas veces hacer algo divertido, hacer algo tonto, quizá, si podremos hacerlo, jugar, leer, porque leer entra en la categoría de que estás haciendo algo intelectual, entonces dejamos el leer aparte, de hecho hay una crítica a eso, en un in situ, pero bueno, jugar videojuegos, quizá ver una película, quizá salir a caminar, bueno salir a caminar entra quizá en la parte fitness, como hacer ejercicio, es como que bueno no, fui a hacer ejercicio, no se te vea tan mal, porque fuiste a hacer ejercicio y eres saludable, pero quizá fui a tomar una cerveza con mis amigos, o fui a hacer esto, fui, algo que implica diversión, fui al cine, está catalogado como perder el tiempo, y perder el tiempo es algo que está mal visto, cuando, Ari lo comentaba antes de grabar, cuando no hacer nada, también es hacer mucho, y creo que en ese sentido también nos tenemos que dar estos permisos, a poder perder el tiempo, ya que está bien perder el tiempo, en hacer cosas tontas, sin sentido, que simplemente nos dan diversión y ya, sin ningún motivo más allá, o sin un alimento intelectual, más que solo hacernos pasar un buen rato, pero ahí no sé tú cómo lo voy a hacer. Sí, pues es que yo a entrada no lo pondría tal como perder el tiempo, porque no considero que estés perdiendo el tiempo, sino más bien es que, o sea, en muchas ocasiones todas esas actividades son el pilar, para que tú puedas tener claridad mental, o para que te puedas sentir descansado, sobre todo por ejemplo dormir, que mucha gente dice que, o sea, dormir en la tarde estás perdiendo el tiempo, pero yo no creo que estés perdiendo el tiempo, sino más bien lo estás ocupando en algo distinto, a lo que conocemos como productividad, que en realidad esto también me parece muy extraño, porque cuando tú tomas algo de productividad, o sea, algún curso de productividad, o te metes más al tema, te das cuenta de que la productividad, y te lo recalcan muy bien, lo que ahorita dijiste, que no es hacer mucho, sino hacer de forma eficiente, y no ponen tanto énfasis en el tiempo en el que lo hagas, sino más bien en que ese tiempo que tú te dediques a hacer algo, realmente valga la pena, entonces yo pienso que esos como descansos son esenciales, porque los estás ocupando para ti, como cuando tú ocupas tu tiempo para ti, la gente te dice que estás perdiendo el tiempo, entonces ahí yo pensaría que incluso desde nuestro lenguaje, podríamos empezar a cambiar eso, porque en muchas ocasiones, lo hemos en cualquier ámbito, pero en muchas ocasiones desde la forma en la que nos referimos a algo, también hace que perpetuemos como ciertas cosas, y ahorita me acordé de lo que, bueno lo mencionabas hace ratito, de como empezar a, o sea que a veces podemos nosotros, en nuestro afán por querer darnos tiempos libres, poner nuestro tiempo libre en la agenda, pero eso también como decías, no puede resultar contraproducente, y pienso que sí, pero también pienso que depende mucho del tipo, o sea de la persona, por ejemplo, yo recuerdo que hace, bueno yo tengo un amigo que tiene, que se dedica a entrevistas así todo el tiempo, o sea de que a veces hasta graba cinco entrevistas, seis entrevistas en un día, y me sorprendía mucho, y era lo que admiraba del que decía que al final, como a las cuatro, a las cinco de la tarde, decía este es mi tiempo no negociable, y era el tiempo que hacía ejercicio, o era el tiempo que pasaba con su familia, y a mí al principio se me hacía como una forma de pensar, no sé como muy rígida, porque él era como muy rígido, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro y ya, pero yo veía que realmente le funcionaba a él, decir o sea este es mi tiempo no negociable, y luego empecé a ser más flexible en decir o sea, lo mejor de cuatro a cinco ya no puedo darme ese tiempo, pero decir tres horas diarias es mi tiempo no negociable, en donde esas tres horas voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana, entonces creo que también pues sí encontrar como tú decías, o sea como una balanza entre decir, o sea este tiempo lo voy a ocupar en esto, y a lo mejor definir un horario, pero tampoco como apegarte a eso, porque creo que también luego puede convertirse en una fuente de ansiedad. Ahorita que hablas de lo de cuando dedicas tiempo a ti, te me vino mucho como no sé, simplemente si vas al cine, cuando puedes ir al cine con tu familia, pues puedes decir, salí al cine con mi familia, y es como que a lo mejor, ok, estás haciendo, conviviendo con tu familia, pero si a lo mejor te dices, fui al cine yo para estar yo individualmente, eso es perder el tiempo, y cómo entra la categoría que dices tú, de que siempre la parte, cuando es tú que te estás procurando, tú que estás haciendo algo, tú está mal visto, te lo ven mal, es como que quizás si puedes darle el tiempo a alguien, y no ser visto de una manera, este, pues, como perezoso o algo así, pero si te lo das a ti, es entonces cuando sí te lo están criticando, criticando, y en eso podemos ligar un poco igual, tomando todo este contexto del, del estar bien, no estar bien, cómo, cómo sentimos esta, pues este, este freno, ¿no? al, al no permitirnos las cosas, y quizás incluso por decir, bueno, fui a consolar a mi amigo que estaba triste, y eso quizás es entendido como, ah, qué bueno que, que estás ayudándolo, pero, el pedir tú consuélame, o el pedir, o decir tú simplemente estoy triste, me siento apático, me siento mal, creo que, es lo complicado, y no sé, y cómo podríamos, dar estos saltos, a atrevernos, no sé, tú que, cómo piensas que podríamos darnos estos, estos permisos a, a decirle al mundo, o sea, es que hoy me siento mal, y, simplemente me siento mal, qué es lo que nos puede ayudar, como que, a detonar estos, estos valores, de, este valor de tener, de atrevernos a. Pues yo diría que primero empezar por, cambiar nuestros propios, o sea, como creencias, respecto a esto, ¿no? O sea, hace ratito tú comentabas, de la importancia de, si no tenías ganas de hacer algo, en vez de, de inventar alguna excusa tonta, como de que, no sé, se le ponchó la llanta a mi coche, o lo que sea, este, y uno no tiene coche, o algo así. ¿Saben que cuando Ari diga, que la llanta se ponchó, piden la foto? Sí, o sea, en vez de, de dar excusas, que no son reales, o sea, ser sincero, y decirle, ¿sabes qué? O sea, a mí, yo me siento mal, en este momento, ya sea, me siento triste, me siento cansado, este, no voy a poder hacerlo, creo que también, de alguna manera, mantienes como un límite con la otra persona, porque entonces, la otra persona percibe, que una está siendo sincero con, con esa persona, ¿no? O sea, le estás diciendo la verdad, y creo que, de alguna manera, esa otra parte entiende, pues ya sea consciente, o inconscientemente, que para ti eso es importante, o sea, que para ti, esa es una prioridad, y creo que eso también funciona como un espejo, ¿no? O sea, que al tú mostrarle eso a la otra persona, la otra persona dice, ok, o sea, para esa persona claramente, es importante, su, su estado mental, su salud mental, no se siente bien, me dio la confianza, o sea, bueno, se sintió en confianza conmigo, para decirme eso, porque yo a veces tampoco, no me lo permito, ¿no? O por lo menos te lo vas a empezar a permitir, con esa otra persona que te lo confió, entonces creo que, pues desde ahí se podría empezar, empezar, ¿no? Que es algo muy, que podamos decir, a lo mejor se dice sencillo, pero a lo mejor, la primera vez que lo hagamos, nos vamos a sentir como juzgados, pero creo que sería un muy buen lugar, para empezar, no sé, desde donde tú sugerirías, empezar a hacer estos cambios. Ahorita que dices de lo de verdad, me viene mucho, no solo el, el que eres auténtico tú en ese momento, sino que también, como dices, le permitas que la otra persona, se replantee cosas, pero al mismo tiempo, es una forma, en que tú te abres, y creas más, más confianza con, con, con la contraparte, bueno, incluso si es alguien que no conoces, volviendo a mi ejemplo, con el que yo cancelé, cuando nos encontramos, cuando nos vimos por primera vez, que reagendamos, la relación era diferente, no era, porque bueno, teníamos más o menos un día, un trato, pero, fue incluso, la, el tema que condujo, como que al romper el hielo, y llevó a otro tipo de contacto, y te permite como que esta cercanía, y cuando empiezas a tú decir las cosas, creas como más confianza, creas un vínculo más fuerte, también el otro día me pasó que, una vez que, que tengo pendiente hacer una, una llamada, no sé, un día se me ocurrió decirle, porque estamos, hemos estado moviendo las fechas, por algunas situaciones, que tengo yo personales, y, y le dije, bueno, te voy a contar mi patoventura, de cómo ha estado todo mi, todo mi semana, y te voy a explicar por qué están las cosas así, y le empezaba, empecé a sacarle casi un podcast, de dos minutos, en, en mensaje de audio, en whatsapp, y cuando, cuando me contestó, me contestó con, híjole, ya me caíste bien, solo de escucharte, el cómo, cuando te sinceras con la persona, y dices, bueno, esto está pasando, esto me está sucediendo, estoy así, estoy así, tengo esto, tengo este problema, o lo que sea, creas estos confianza, creas este lazo, no está, sin duda la verdad es claro, o sea, siempre para mí, la verdad es lo más importante, la verdad, creas, creas verdaderas relaciones, creas, creas contacto con las personas, te autentifica y te sincera, entonces, creo que el permitirte decir la verdad, también te va a dar pie a que, las relaciones que vas creando con, con las personas con las que te vas encontrando, y con las que te vas atreviendo a decirlo, son más auténticas, porque realmente tú te estás abriendo, y independientemente de si te correspondan o no, al menos de tu lado lo haces, y eso da pie a que la otra persona también, como dices tú, se preste a, así, a lo mejor no lo hace con demás personas, hay que contigo, no va a tener problema de decir, sabes que hoy también yo me siento mal, o lo que sea, y se crea este link, este link, este vínculo, cómo hacerlo, pues tener valor, al final del día es, es difícil la primera vez, es difícil las primeras veces, te vas a juzgar tú mismo, incluso cuando mandas el mensaje, cuando lo digas, pero decir, bueno, al final del día, cuando pasan las horas después de eso, te sientes tú mejor, te sientes tú bien, porque fuiste sincero, entonces, simplemente es un ejercicio de, me voy a atrever a hacerlo, quise empezar a hacerlo con las personas, que sabes que tienes más confianza, y poco a poco, como que dan este salto a cualquier persona, simplemente no quiero, no puedo, y ya, sin más explicaciones, sin más, no quiero, no puedo, y ya, o sea, no tienes que meter ahí, que bajarte la corta celestial, como dirían, para tratar de explicar algo, pero ya nos estamos acabando el tiempo, porque en Instagram, les voy a ir por él con nosotros, y, bueno, también, para los que no saben, estamos grabando el domingo, así que ya, nos queremos dar nuestro dominguito, así que, ya vamos a descansar un ratito, Ari, la semana que viene, vamos a tener un tema un poco raro, porque nos vamos a poner, a escarbar el archivo cinematográfico, del cine, literal, y de ahí vamos a sacar un tema, entonces, no sé, si nos puede estar con el, el espero ir un poquito, de qué va el siguiente capítulo. Sí, pues ustedes saben, que nos encanta como, analizar películas, o, cachitos de, de series, y así, entonces, pues esta vez, estábamos platicando con Miguel, y él propuso la, una película, del 57, me parece, ¿no? Que se llama, Séptimo Sello, que, o sea, ya tiene, ya tiene un rato esa película, ¿no? ¿Un rato? No, no es algo reciente, como ustedes, este, podrán haber visto, ¿no? Pero, creo que, va a dar para mucha, para mucho, mucho material, ¿no? Filosófico, y también creo que, existencial, teológico, ¿no? Porque, va a hablar de un tema fundamental, que es la fe, entonces, creo que es un tema, que no hemos tratado, tanto acá, pero creo que, se puede sacar muchísimo, ¿no? Muchísimo de esta parte, de la fe, entonces, creo que va a ser, un buen episodio, este próximo que viene. Nos quedamos picados, con el live, ¿no? Que estábamos muy existenciales, también al final, muy metafísicos, y, no es que recomendemos, que lo hagan, pero, si les interesa verla, está disponible, en YouTube, no les vamos a dejar los links, porque, bueno, no, no promovamos esas cosas, pero simplemente, con una búsqueda, está completita, así que, la pueden ver, la pueden disfrutar, está en blanco y negro, pero, bueno, creo que al final del día, lo importante es el trasfondo, pues, esperemos que les guste el tema, y que, pues, igual, vamos a tratar de, sacar este tipo de películas, este tipo de, no tan viejas, pero, tocar películas que nos lleven, a la reflexión, ya, ya realmente sacar, como que, hacer filosofía aplicada, ¿no? Porque al final del día, nos podemos poner aquí a hablar de, de Nietzsche, de Cabo, lo que sea, pero creo que, al tratar de aterrizarlo, en problemas concretos, o cien citaciones reales, o aunque sean ficticias, pero que podemos darle, como que un giro, creo que es lo que más, nos puede ayudar a, realmente, transmitir lo que queremos, aquí en Letras Hablas, que es, pues, que el conocimiento, y toda la información, que anda por ahí, divagando, tenga un, un uso concreto, y pues, sin más, Ari, pues, muchísimas gracias, por, fue un maratón, estos, estos días, bueno, ya dijimos, fue ayer, que hicimos hablar, y ahí estamos grabando el domingo, entonces, tenemos un maratón, así que, muchísimas gracias, Ari, muchísimas gracias a todas, a todos, por, por estos 25 episodios, y por este año, de filosofía en la red, seguimos en aniversario, seguimos festejando, hay un sorteo abierto, vayan a Instagram, se está sorteando, dos cursos, por parte de, la sieva de CIRNEA, ahí está toda la información, para que participen, y pues bueno, denle like, compartan, y comenten sobre nosotros, muchísimas gracias. 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 Gracias.